Chavos, ¿cómo andan? Video para mostrar avances de las camionetas que tenemos aquí en el taller De cómo se han ido desarrollando estos últimos, este... Este último mes más que nada porque no he subido video al canal Por una o por otra razón ha habido situaciones en las que no se presta para grabar un video No se presta para hacer un video donde se muestren más avances Y esa es la razón principal por la cual no subía video Porque por una o por otra razón, por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales Por lo que gustes y mandes, quería subir un video donde mostrar ya más avances En los trabajos de los clientes Que son estas dos camionetas que están aquí De la de Osvaldo y la de mi compadre Alex Que ahí la llevamos un poquito más avanzada las camionetas Este... A la de mi compadre, este... Me tardaron bastante los separadores del diferencial Pero ya están instalados Y ya está instalado el diferencial también Por acá está el diferencial de frenos de tambor Y este... Les muestro un poquito pues de cómo van A la de mi compadre me desesperé un poquito en cuestión de... De que me estaban tardando mucho los adaptadores Pero le quité puertas, polveras Y las trabajé para quitarles toda la pintura De la parte exterior para ver en qué condiciones estaban Porque yo miraba que el resanador estaba mal trabajado Y se miraban muchas bolas Tal vez porque la pintura es color amarillo Y no denota tantos detalles No se notaba tanto Pero el resanador estaba mal trabajado Y a la larga si me compare quería Pues igual el color que puedes coger Pero entre los colores que denotan más problemas Sería el negro Y los colores oscuros Son los que denotan más detalles Y no está bien trabajado el resanador Y entre los colores que denotan menos Los detalles precisamente está el amarillo El blanco y los colores claros Pasteles Azules, verdes Y no denotan tanto los golpes Pero sea el color que sea Pues yo tengo que hacer el mejor trabajo posible En la troca de mi compadre Y ahí va más o menos Como va La camioneta ya está Este A la misma altura Tanto atrás como adelante Porque trabajamos en la En el diferencial Como les comento Pues el diferencial ya es de discos Por acá Pues ahí está la En la mordaza Y todo el show Y mi compadre había mandado Esos amortiguadores Y había mandado estas abrazaderas también Que las abrazaderas tienen Pues este Una cierta altura ¿Verdad? No están tan chicas Como las originales Y este Yo resolvé las camas Hice unas camas altas Con unos tacones De PTR grueso Y mi compadre también Mandó unos taconcitos Unos ganadores de altura O no sé como se les pueda llamar Que es como eso intermedio Que está entre lo otro Entre las muelles Y la cama del diferencial Está como tu taconcito De dos pulgadas Y ahí está el diferencial Ya instalado Estas basecitas Perdón Estas basecitas Las tuve que Que reajustar Porque originalmente Van en estos tornillos De acá Pero las tuvimos que reajustar Un poquito hacia acá En realidad La base se movió Un poquito así Por decirlo así Porque En la posición Del amortiguador Ya no queda Como vendría de agencia Entonces tuve que reacomodar Las bases De los amortiguadores La flecha cardan Por ahí está La vamos a mandar Trabajar al torno Porque la puedo soldar yo Pero lo más seguro Es que me quede vibrando Así que Hay ciertos trabajos Que se tienen que mandar A hacer al torno Por la precisión En cuestión de Que no queden vibrando Las cosas Entonces está pendiente La flecha cardan Y reacomodar Y reacomodar Líneas de frenos Y este Por acá por dentro La desarmamos Toda a ver En qué condiciones Venía Tiene mucho Resistor La carrocería Todo eso que se ve allí Todo esto que se ve aquí Es puro Resistor 5000 Entonces no es broma Que yo estoy pelea Con los tapiceros Porque a veces Abusan del Resistor 5000 Y avientan Descaradamente Resistor 5000 Cuando hay más opciones De cómo instalar Un tapete De cómo hacer Un trabajo Entonces Pues tiene mucho Resistor 5000 Mi compadre Ya no quiere alfombra Mi compadre Quiere más Lo más parecido Al original Que es un tapete De hecho ya lo compró Entonces vamos a ver Qué vamos a hacer ahí Para retirar todo el pegamento Que es un dolor de cabeza Por aquí el piso Ya tiene unos parches Que en su momento Lo hicieron Los parches Están hechos Con lámina galvanizada Yo quería ver Qué tan bien O qué tan mal hechos Estaban los parches Para ver si los dejo O los quito Entonces ya Voy a valorarlos bien Este Lo que no me agrada A mí que tiene Muy poquita soldadura Entonces Aparte está Rellenado los huecos Con pasta A mí me gustaría Meter una lámina Un poco más gruesa Y este Que no fuera Lámina galvanizada Porque a veces La lámina galvanizada Que metieron Es como calibre 20 Entonces Pues es una lámina Media delgadona Entonces vamos a ver Si Si lo reforzamos Esos O cambiamos la lámina Ya me pondría De acuerdo Con mi compadre A ver qué Que me dice Porque si a mí No me agrada Porque la lámina Que metieron Es como lámina Esa de De puertas De ventanas Muy delgadita El toldo Que también traía Allá un besastre Arriba No Pues se vamos a encontrar Con sorpresas Que tiene unos fierros Acá soldados El toldo Como para darle firmeza Una solera Si un desmadre Que tiene por ahí Vamos a trabajar También el toldo Para dejarlo En mejores condiciones Porque arriba Está tronada Los resanes Los resanes Están tronados Entonces Pues eso no va No va Porque aparentemente Está muy sanita La troca Pero en realidad No lo está Si se fijan Allí Que está Como craqueado El resanador ¿Verdad? Y así Tiene varias De hecho La lámina Tiene muchos Tiene muchos Bloops Y pues el El resanador Está Está craqueado De muchas partes Ahí se aprecia Un poquito mejor Bueno En fin Hay que trabajar Un poco más La carrocería De la troca De mi compadre Y Por acá Tengo las Las puertas Las piezas Que ya trabajamos Trabajamos Las Las partes Exteriores Para ver Como venían Ya les dimos Una planchadita A las pulveras Que no tienen Doble fondo Las trabajamos Un poquito Y ya están A la lámina Y la puerta Si tiene algunos Daños Pero Hay una De las dos Puertas Que tiene más Daños Que la otra Vamos a ver Que podemos Hacer con eso Porque Pues miren Ahí tiene Ya tiene Una reparación Vamos a ver Que podemos Hacer con eso Y abajo Está podrida En fin Vamos a ver Que podemos Hacer con las puertas No están Totalmente Perdidas Las puertas Están rescatadas Así que vamos A trabajarla Nada más Un poquito más Bueno Eso es Eso es con la Camioneta De mi compadre Este Y con la Camioneta De Osvaldo Pues ya Ahí está Casi lista Para pintarse La camioneta De mi compadre Realmente Nomás nos falta Resanar Una sola pieza Ya va Más avanzada Ya muchas cosas Están Resueltas Nada más Nos falta Resanar Esta pequeña Parte de aquí Esta es Lo único Que falta Sacarle unos Golpes Y ponerle Su primer A esta Esta pieza Que va Abajo El parabrisas Pero todo Ya está Prácticamente Listo El toldo La parte Este Exterior La parte Trasera Perdón Ya casi La tenemos Lista Son pequeños A simple vista No se ve Pero Este Cuando está Trabajándonos A la pasta Quedan pequeños Detallitos Pequeños Poritos Que hay que Volver a Trabajar Con Miren Por ejemplo Aquí Y por ejemplo Acá Que hay como Unas pequeñas Imperfecciones Entonces Eso Tengo Que volverle A dar Una Rechecadita Para que Vaya Lo mejor Posible Entonces Este Pues Con la Troca De mi Compadre Todavía Nos falta Algo De trabajo Pero Ya está Pues Está Muy avanzado El proyecto Porque Mi Compadre Pues En ningún Momento Dejó De De Mandarnos Este Dinero Para Su Para Su Camioneta Y Y Se Importante A Diario Trabajo 4 5 Horas En Su Troca Diario Le Vamos Metiendo Mano A La Troca Mi Compadre Porque Pues Mi Compadre Este Nunca ha dejado De mandar Por ahí Recursos Y En la De Alex Pues Mi Compadre Este Para Empezar Limpiar Chasis Y Pintar Y Pintar También La Máquina Y Todo Lo Que Nos Falta Y Empezar A Rearmar Otra Vez Pero Lo Quiero Ver Primero Lo De Los Parchecitos Del Piso A ver Cómo Vamos A Resolver Ese Rollo De Los Parches Del Piso Que A mi No Me Oswaldo Vamos A Ir Pintando En Partes Vamos A Pintar Interiores Un Día Otro Día Vamos A Pintar La Caja Otro Día Vamos A Pintar Exteriores Otro Día Vamos A Pintar Detalles Pequeños Que No Se Ven Cosas Que Realmente Hay Que Pintarlas Pero Toma Tiempo Estarlas Detallando Pintando Empapelando Entonces Vamos A Ir Pintando Ahora Así Como Yo Digo En Abonos Un Día Una Cosa Otro Día Otra Porque Prácticamente La Capriente De Mi Compar Ya Tiene Un 80% De Avance De Todo Lo Que Tenía Que Hacérselo Aquí En El Taller Que Más Que Más Pues Creo Que Hasta Ahí Vamos O Menos La Situación Se Empezaron A Llegar Fechas Empezaron A Llegar Otros Proyectos Que Ya Estaban En Puerta Llegó Esa Ford En Modelo 70 Y Algo Esa La Traje De Guanajuato Yo Me La Traje De Allá Fui Por Allá Anduve Unos Días Me Traje Esa Camoneta Y Una Chevroletita Que Tengo De Afuera También Este Pues Son Proyectos Que Van Llegando A Camoneta Le Vamos A Meter Mano Pero Ya El Siguiente Año 223 Junto Con Otros Proyectos Como El Mustang A ver Que Nos Resuelven Del Trabajo Que Vamos A Hacer Este También Conseguimos Esta Otra Cabina Esta Es De Aquí De Casa Ya Más O Menos Saben Que Tipo De Cabina Es Y Para Que La Quiero Obviamente Entonces Bueno Les Digo Es Una Ford 1948 Para Los Que No La Identifican Como La Que Tenía Antes Como La Que Vendí Más O Menos Es El Mismo Tipo De Cabina Ya Tenemos Por Ahí Motor Chasis Tenemos Rines Llantas Tenemos La Caja Tenemos Este La Contratapa La Tapa Por Ahí Está La Tapa Allá De Que Lado Está Por Allá Y Están Muchas Refacciones Que Yo Tengo Para Yo También Armar Mis Sueños Como Les Decía Pues Ahí Vamos Armando También Los Sueños De Nosotros De Nuestros Proyectos Personales Pero Más O Menos Hasta Allí Va El Avance En Las Camionetas Este Pues Que Más Les Cuento Un Saludo A Todos Una Disculpa Por No Poder Subir Videos Casi En Un Mes Pero Voy A Tratar De Estar Subiendo Otra Vídeo Cada Voy A Tratar De Estar Subiendo Vídeo Cada Diez Días Cada Semana Más O Menos Este Un Saludo Y Gracias Por Escuchar Y Ver Este Vídeo Un Saludo Muy Especial Para Cris Gallardo Gallardo De Martín Baca Con gusto Para Tu Canal De Youtube Vídeo